Silvia y Ángel 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 Si yo no me quiero enamorar ¡Venid aquí, venid aquí, venid aquí! ¡Porque hasta hoy! Y al final le hagas a un beso Yo creo que podrías darle un beso a Ángel Porque hoy es el cumpleaños de Silvia ¡Dale un beso a Silvia, que es el cumpleaños! ¿Qué te creías, que nos habíamos olvidado o qué? ¿Tú te creías que en este programa nos habíamos olvidado de que es su cumple o qué? ¡Ay, mi niño! ¡A ver, que te cojo la tarta, David, la hermana de Silvia! ¡Va a dar un aplauso a David, que está un poco asustada! ¡Ay, qué guapo que es! ¡Vale! ¡Vale, aquí la ponemos! ¡Muy bien! ¡Vale, cuéntale un poco! ¿Cómo estás, David, campeón? ¡Muy bien! ¡Sí, ya, vamos, de todo! ¡De todo, de nada! ¡Ya, de nada, guapa, que es tu hermana y lo bien que canta y tal! ¡Sí, eso mucho, mucho! Bueno, ahora todos se querrán arrimar aquí, porque como tu hermana es guapa y famosa, mirando... ¡Ah, ahora, dame otro plato para tu hermana! ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¿Tú cantas o qué, David? ¿Cantas tan bien como ella? ¡No, también no! Bueno... Pero canto Vale ¿Y qué cantas tú? ¿Usted te gusta cantar? No sé, a mí ópera ¿Ópera? ¡Es un chiquito! ¡Un moranto! ¿Esto no está preparado? ¡Eh! ¡No, no! ¡Eso no nos habíamos visto, David! ¿Pero te atreves a cantarte algo de ópera aquí? ¡Yo no! ¡Ah, vale, vale! Haces bien, ¿eh? Porque cantar ópera es muy complicado Bueno, ¿me quieres decir algo, Silvia, que tenemos que seguir el programa? Eh, sí, que lo haces muy bien, tata Y que espero que ganes ¡Vale, gana! ¡Ay, niño! Bueno, David, gracias, campeón, por haber venido a darle la sorpresa Vamos a darle un aplauso fuerte a David, que lo ha hecho muy bien Que da a miedito Y la tarta la llevamos para la academia, ¿no? Y hacemos ahí... Bueno, no sé si podremos hacer fiesta en la academia Pasa, pasa, siéntate Vamos a preguntar a ver si Ángel... ¿Eh? Espera, primero vamos a hablar con la academia Y ahora valoramos, ahora vamos No sé qué ha pasado Algo ha pasado Esperar que algo pasa en la academia Caras largas, seriedad Increíble Increíble Buenas noches Vamos a ver, yo no sé si sois o no sois pareja y la verdad que me da igual No estoy aquí para juzgar eso A ver, si te digo una cosa Si lo hacéis todo como cantáis, vaya pareja más aburrida A mí, a mí esta semana en general Me ha fascinado como han jugado con vosotros Porque han jugado con vosotros Luego los malos somos los de aquí Pero fijaos lo que os hacen al otro lado Os dan una canción a dúo Para preparar ya el morbo Os ponen una canción de contenido emocional importante Os ponen además ensayos con vuestras bocas a dos centímetros Esto lo hacen ahí, no lo hacemos aquí Encima provocan la risa floja Dejándote a ti como una mandona Y a él como un cazonazo Y todo Y todo para generar vídeos Todo para generar vídeos Luego los malos somos los de aquí Los que venimos y os decimos cosas Y hay que ver Y que poco creíbles que somos Y como nos contradecimos Ir con muchísimo cuidado No os dejéis manipular de esa manera tan Necia ¿De acuerdo? Yo solo tengo una cosa más que decirte Que lo único que me gusta de ti Es precisamente lo que te hace insoportable O sea que sería así Ángel Ángel Eres uno de los chicos que mejor canta de esta edición Pero creo que hay algo que te falla Y es la expresión corporal Y la expresión de tu cara Y de tus ojos Que lo has mejorado mucho Desde el día que llegaste aquí Pero creo que deberías trabajar Este aspecto sobre todo Porque a partir de la semana que viene Cada uno de vosotros va a tener un telefonito Y la gente va a votar Y solamente podéis llegar al público Transmitiendo Y eso se hace con los ojos Y eso se hace con los ojitos Con tu carita Y con tu cuerpo también Aparte de tu voz ¿De acuerdo? Me da suerte Gracias Gracias chicos Gracias a los dos Bueno Todavía no os quedas por cantar tú Mario Convertido